Sentado en la playa viendo la puesta del sol que me encuentro Sentado pensando en lo que yo hago, que es que yo llego Aquí tú y yo no me voy, la verdad ya barrió suerte, medio instinto En corvo y avanzando y el viejo ya que en el cielo está Pero que más da que trabajar, hay que trabajar Malos momentos he pasado, pero hoy sí me siento de lo mejor Me pongo a pensar en cuando te daban, aquí voy a sanar Por hoy alcanzar al viejo yo he de llevar Corazón y alma, hay siempre de estar Hay siempre de estar